Hola, esto es NTD Noticias, el resumen. El título 42 es una política de salud pública de la era Trump que permitía la expulsión rápida de inmigrantes en la frontera y se implementó en respuesta a la pandemia. El gobierno de Biden anunció el viernes que pondrá fin a la orden a finales de mayo. La demanda, obtenida por primera vez por Fox News, afirma que desafía la abrupta eliminación de la única válvula de seguridad que impide que las desastrosas políticas fronterizas de esta administración se conviertan en una catástrofe absoluta. La demanda alega además que la administración no tuvo en cuenta los costos asociados a la suspensión de las políticas para los estados. En respuesta a los temores que se produzca una oleada en la frontera, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional dijo el viernes que el departamento puso en marcha una estrategia integral para gestionar cualquier aumento de inmigrantes. Elon Musk reveló que es el mayor accionista de Twitter con una participación del 9.2%. Esto ocurre apenas unos días después de que tuiteara sobre Twitter y la libertad de expresión. Es un hombre que en el pasado ha demostrado no tener miedo de usar su propio patrimonio para respaldar lo que dice, como dice la expresión. Matt Sweetwood es el director general de Greener Process Systems y un usuario de Twitter Power con más de 150.000 seguidores. Sweetwood dijo que Musk tendrá poder sobre lo que ocurre en la empresa. Como mínimo, le dará un puesto en el Consejo de Administración. Al tener un puesto en el Consejo de Administración, ahora tiene el acceso a toda la información, tanto a la pública como a la que se discute en privado entre otros miembros del Consejo y puede hacer alguna aportación al respecto. Michael Basler es profesor de finanzas en la Universidad de Stockton. Basler cree que si Musk buscara la participación mayoritaria, lo haría por etapas. Podría entrar y comprarlo directamente. Eso realmente sacudiría el mercado de valores para Twitter y podría hacer que los precios posiblemente suban. Creo que si va a tener el control y hacerlo en etapas, realmente no querrá conmocionar al mercado y causar algún choque real en el precio. Jeremy Nuff es el fundador de Spartan Media. Nuff dijo que la enorme audiencia de Musk influirá mucho en la empresa y en los medios de comunicación. Cuando miramos su participación del 9.2% en Twitter, eso en sí mismo es impresionante para empezar. Pero el control que realmente tendrá es exponencialmente mayor, porque tiene una enorme audiencia vocal y comprometida. Musk es el octavo usuario con más seguidores en Twitter. El economista Rodrigo Chávez ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica este domingo 3 de Abril y en su discurso dijo que no es un triunfo, sino una enorme responsabilidad. Para mí, este no es un momento para festejar. Este resultado para mí no es una medalla ni un trofeo, sino una enorme responsabilidad colmada de retos y de dificultades que todos nosotros vamos a solucionar. En primer lugar, le doy gracias infinitas a mi Dios y a todas las mujeres y hombres costarricenses, así como a mi familia. Del primer corte con los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones, indicó que con el 89% de las mesas escrutadas, Chávez obtuvo el 52.9%, mientras que el expresidente José María Figueres obtuvo el 47.1%. Chávez también subrayó el compromiso de gobernar democráticamente en un país con un creciente descontento social y una deuda nacional cada vez mayor. Comprendo que en una campaña electoral se dicen muchas cosas. Todo cambio crea incertidumbre, en muchos casos amenaza privilegios y afecta intereses. Pero yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica democráticamente. Se abstuvo de votar el 42.8% del padrón, reflejando la apatía de muchos votantes en el país centroamericano. Chávez también se refirió a ellos. Probablemente los más críticos y preocupados por el futuro del país, que quisieron sacudir la conciencia de la clase gobernante en un ejercicio de auténtica democracia. Acepto esa advertencia como un compromiso para trabajar con más fuerza y patriotismo por Costa Rica, por construir nuevos consensos con la humildad de unos y la generosidad de otros. Chávez es ahora el presidente número 49 en la historia de Costa Rica y lo será por un periodo de cuatro años. El próximo 8 de mayo asumirá el cargo sustituyendo a Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana.